Música Amables televidentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y Providencia La información más importante tiene que ver con la presentación de datos estadísticos por parte de Corpo Visionarios, ENTE que entrará a jugar un papel preponderante en la construcción de un nuevo modelo ciudadano para San Andrés y Providencia Señora Gobernadora, ¿cómo recibe usted esta información que entrega Corpo Visionarios hoy? Si ustedes hacen una reflexión, estarán dándose cuenta que esta información fue compartida anteriormente por Corpo Visionarios cuando tuvimos el foro que adelantamos cuando se les solicitó que diagnosticaran cómo se ubicaba San Andrés cuáles eran las características que estaban como afectando o los rasgos o problemas que eran sensibles a afectar el tema de la ciudadanía del concepto de ciudadano, de la percepción de ciudadano y de la oportunidad de él en su territorio Corpo Visionarios firmó con el gobierno departamental a través de los recursos del Plan Archipiélago un convenio, convenio que en este momento empieza su ejecución convenio que incluyó también posteriormente con los recursos de Cancillería al municipio de Providencia y empieza en dos etapas fundamentales es una la sensibilización a funcionarios públicos, a personas invitadas para ese concepto personas que tienen que ver con el desarrollo económico y productivo del archipiélago con personas que tienen que ver con la parte institucional pero también tendrá ese segundo momento en que vaya a cada una de las diferentes comunidades porque es una estrategia que pretende sensibilizarnos a través del análisis estadístico que a veces no sabemos y no tenemos reflejado cuando acaban de decirnos que San Andrés es el segundo departamento de Colombia por violencia intrafamiliar es una cifra muy alta, 378 casos por cada mil es impresionante tanto mujeres como niños somos empujadas, golpeadas lo vimos también hace poquito en el informe que se hizo sobre los objetivos del milenio donde se decían cuáles eran las formas más frecuentes de agredir a la mujer entonces es necesario, yo lo tomo como una muy buena oportunidad de inicio hacernos conscientes de las cifras, hacernos entender como la movilidad como el componente ambiental, como todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales la percepción del otro y el concepto de ley, de moral y de norma tiene que ver para jugar un adecuado renacer, yo lo diría del concepto de ciudadano para San Andrés señora gobernadora, se requiere que este tipo de estrategias de campaña sean duraderas en el tiempo para poder apuntar a transformar totalmente a una sociedad ¿cómo sería para la permanencia de esta campaña? no, es que este proyecto tiene una duración de 5 años empezamos firmando el convenio por el primer año que es la parte de validaciones de implementación, las diferentes estrategias pero su componente fuerte se desarrollará en el año 2 o 3 donde empiecen a aplicarse las estrategias específicas para los cambios de conducta bueno y estamos hablando también de que en cierta forma están desnudando nuestra realidad más allá de lo que conocíamos esa es una lectura social a la que nosotros a veces nos queremos pasar de agache o no percibir como que realmente sucediera cuando vemos el número de cómo las muertes por temas de narcotráfico se incrementan sobre el nuestro mismo el mismo balance que llevábamos de ciudad segura de cómo somos considerados el más con el más alto índice en la costa de tema de violencia intrafamiliar donde los homicidios se disparan, vuelven y se regulan pero a lo que nosotros estábamos acostumbramos a vivir no es la seguridad que merecíamos y teníamos y por eso el mismo ciudadano conceptúa ante muy pocos casos en comparación con el nivel nacional que es una situación de alarma entonces desnudar la realidad implica concientizarnos ya implica también comprometernos yo los quiero invitar con esta estrategia de corpovisionarnos a no sentarnos a lamentar como nos está enseñando el conferencista sino que debemos proyectarnos en vez de preocuparnos mucho y comentarlo siempre y volverlo una queja avanza debemos ser proactivos y debemos entonces ocuparnos ocuparnos de sembrar en nuestros niños en nuestros jóvenes, en los adolescentes el concepto de persona, de ciudadano, de norma, de ley que le permita autorregularse y ayudar a su comunidad a regularse para hablar de una verdadera convivencia ciudadana Por último, gobernadora, el hecho de que el ciudadano se haya abierto a entregar su percepción sus quejas, su estadística quiere decir también que hay disposición a ese cambio social Sí, yo siento que sí el ciudadano de San Andrés siempre ha sido dispuesto nosotros es una cosa de admirar que toda campaña que se inicia en el archipiélago hay personas que la reciben se empoderan de ella y la hacen una realidad el que los ciudadanos hayan abierto la oportunidad de que nos conozcan al interno de hacer una lectura de nuestra realidad es una ventaja que tenemos que aprovechar La máxima importancia tiene que ver con el inicio de este plan estratégico a cinco años que busca que en ese tiempo es decir, en mediano plazo San Andrés y Provencia cuenten con un nuevo modelo ciudadano que permita un desarrollo armónico y que prevalezca en las islas el concepto de paz para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez Pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy Noticias Hoy Noticias Hoy Noticias Hoy Noticias Hoy Noticias Hoy La noticia más importante del día tiene que ver con la iniciación de la presentación de los primeros pasos para la reconversión del modelo ciudadano de San Andrés a cargo de la Fundación Corpo Visionario de la Capital de la República que viene a San Andrés por gestión del gobierno departamental por ello conversamos con el Secretario de Servicios Administrativos César Augusto y en Brian que nos cuenta la importancia que tiene este evento Claro Félix esta es la aplicación práctica la realización de lo que el año pasado se detectó en la encuesta de Cultura Ciudadana que se adelantó en la isla y ahora estamos incluyendo a Providencia y Santa Catalina entonces vamos a tener un archipiélago enmarcado dentro de una estrategia de Cultura Ciudadana donde cada vez nosotros los ciudadanos ensuciemos menos la isla es decir la mantengamos limpia respetemos las normas de tránsito no cometamos actos de violencia nuestras familias cada vez estén más unidas o sea tiene tiene un sentido social un sentido también ambiental y la verdad es que en buena hora ha iniciado la corporación visionarios con el apoyo de la presidencia de la república el liderazgo de la gobernadora Uri Guerrero la cámara de comercio y ahora se ha vinculado la alcaldía de Providencia y la cancillería lo que empezó como un estudio más ahora ya está en práctica ya va la realidad va a haber talleres no solo con servidores públicos también con periodistas con políticos va a haber una inmersión a toda la ciudadanía a los colegios especialmente a los mismos actores del tema de movilidad para que todos estemos en la misma tónica de Cultura Ciudadana en la isla bueno para que algunas políticas surtan su efecto se requiere que sean duraderas en cuanto al tiempo como sería la estrategia para que esto que está comenzando ya que está tomando cuerpo sea duradero pese a que en pocos meses hay cambio de gobierno esta es una intervención de tres años esta es una primera etapa pero las etapas siguen continúan porque la propuesta de corporacionarios va en ese orden tres años de intervención y por qué no luego una etapa mucho más avanzada porque el tema de la educación el cambio de los comportamientos sociales se da es a partir de la insistencia lo que tú dices Félix a partir de persistir de no rendirse en comprender que aquí en la isla así como hay buenas personas aquellas que no lo son tanto pueden seguir un buen ejemplo pueden tener un buen comportamiento y acercarnos a un modelo ideal de sociedad que es en donde todos nos respetamos donde todos respetamos la norma donde no nos agredemos y donde podemos convivir en paz precisamente lo que busca la administración del departamento la presidencia de la república y todos los actores que se conjugan para desarrollar esta estrategia es que el propio ciudadano sea garante de ese proceso de transformación y sea también al mismo tiempo el beneficiario del proceso doctor Jorge Méndez Hernández quien es el representante el aspirante por cambio de radicar a la gobernación del departamento ¿es realizable este programa que acaba de presentar a los medios? si claro nosotros hemos sido muy responsables desde hace casi un año hemos venido a la construcción de un plan de gobierno que sea ambicioso para la vez realizable que sea transformador pero a la vez medible que sea cuantificable y que los ciudadanos de las islas puedan hacer un control estricto desde el primer día en que asumamos la dirección del departamento a través del Coral Palace hemos venido atendiendo cada una de las problemáticas que afectan a nuestros ciudadanos es fundamental el tema de la salud fundamental la modificación el modelo educativo que tenemos fundamental para obrir la dignidad de la gente el mejoramiento en sus viviendas conservando la arquitectura típica nativa pero también otorgarle un techo digno a nuestra gente entonces es un plan de gobierno que ha sido pensado precisamente para el desarrollo social y económico del archipiélago teniendo en cuenta el turismo como el principal referente del cual debemos potencializar y calificar entonces cada una de estas situaciones han sido atendidas por nuestro equipo de trabajo del cual hemos venido planeando que hemos venido planificando que hemos venido presupuestando para poder materializarlo y poderlo ofrecer a ustedes como ciudadanía un plan de gobierno aterrizado que sea medible que sea cuantificable pero que a la vez sea ambicioso y que nos permita esta transformación social y económica con la que todos soñamos 250 casas por año en un departamento donde todavía no se ha definido a ciencia cierta el ordenamiento territorial ¿cómo lograr esa meta para que se pueda concretar esta parte del programa de gobierno? Tenemos que tomar tenemos que demostrar nuestra capacidad de gestión para poder avanzar en las políticas públicas que vamos a desarrollar sin embargo tengamos en cuenta que existe un plan parcial con un diseño ya preestablecido en el cual tenemos que nosotros avanzar y nos permitirá nosotros precisamente tomarnos ese tiempo para poder seguir con el avance del plan de vivienda que tenemos establecido que ya está se lo conocen todos el plan parcial en el sector de Swan Grom que nos permitirá dar el inicio a esa construcción de vivienda con el respaldo de nuestro partido que ya ha sido ratificado y que estamos podiendo escuchar porque debe ser una realidad para los ciudadanos de las islas poder tener un techo digno en el cual vivir Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela turistas y residentes que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool para vender aquí sus exclusivos productos de línea blanca también usted encuentra en Almacén Jacobo aire acondicionado en la marca Whirlpool que cuentan con tecnología inverter y son ahorradores de energía Almacén Jacobo el único sin sucursales y con atención directa de su propietario está ubicado sobre la avenida Las Américas Otro aspecto informativo que se registra en la capital insular tiene que ver con la movilidad y son dos temas fundamentales muy específicos el primero el éxito que ha reportado la campaña denominada jueves de pedal el segundo hecho pues relacionado con los avances en la reglamentación y utilización de la normatividad que quedó contenida recientemente en el plan nacional de desarrollo precisamente inician ya el registro de los conductores para la expedición de licencia de conducción correcto Félix a partir del lunes a las 8 de la mañana de 8 a 12 y de 2 a 6 en la escuela de tránsito donde quedaba antes la registraduría la notaría al frente de la registraduría las personas podrán presentarse para renovar su licencia de conducir departamental y deben hacer los siguientes pasos primero presentarse y llevar fotocopia de su cédula fotocopia de su tarjeta de la OCRE y fotocopia de la licencia de conducir se verifica que no tengan comparendos pendientes deben de inscribirse en el RUNT la inscripción en el RUNT es algo que tiene como un costo de 10, 11 mil pesos y posteriormente llenan un formulario apenas llenen el formulario nosotros lo registramos para programarles en una de las capacitaciones que se van a llevar a cabo van a ser las capacitaciones que van a tener entre 6 y 8 horas de duración toman la capacitación y ahí quedarían habilitados y subidos al sistema una vez de que hagan este paso ya podrían ir al centro de reconocimiento de conductores hacer sus exámenes médicos y obtener la licencia de conducir el trámite que nosotros estamos hablando no tiene costo alguno excepto por inscribirse en el RUNT que es una inscripción nacional si la persona aún no está inscrita en el RUNT esto obedece precisamente a esa lucha que tuvo el departamento y que fue reconocida oportunamente por el ministerio si varios ciudadanos presentaron a la ministra y el gobierno departamental venía trabajando en ese tema pero se manifestó en forma unificada la comunidad y la secretaría de movilidad sobre la importancia de actualizar o validar las licencias de conducir departamental el gobierno nacional entendió la ministra de transporte aceptó el hecho y generaron un mecanismo que nos permite que las personas del departamento que tengan licencia de conducir departamental puedan obtener mediante el cumplimiento de unos requisitos sin tener un costo la nueva licencia solamente los documentos que antes mencionamos tarjeta de la OCRE cédula de ciudadanía o tarjeta y licencia de conducir tarjeta de identidad no porque son licencias expedidas hace mucho tiempo estar al día en comparendos y posteriormente diligenciar el formulario y tomar el curso eso es todo bueno hablemos de cuántas personas más o menos están conduciendo en este momento las vías públicas y que no cuentan con licencia de conducción pues mira la semana pasada con la policía hicimos un 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 sondeo no un censo un sondeo y se pararon a 700 personas y les preguntamos que si tenían licencia departamental de conducir licencia nacional o no tenían licencia de las 700 personas 73 personas 70 personas tenían licencia nacional 123 personas tenían licencia departamental y el resto no tenía licencia quiere decir que cerca del 75% de las personas en el departamento hoy conducen sin licencia de conducir lo cual se ve reflejado en el incumplimiento de las normas de tránsito y en que muchas personas ni siquiera conocen las normas de tránsito al conducir esto debe cambiar por seguridad de todos y a medida que vamos de que San Andrés se va convirtiendo en una ciudad más grande ya con mayor población y hay tantos vehículos en las días es vital de que las personas sean conscientes de la importancia de respetar las normas de tránsito porque las normas de tránsito están orientadas a protegernos a cada uno de nosotros en los próximos meses se va a hacer el proceso de renovación de licencias de conducir y simultáneamente se va a exigir y se va a sancionar a aquellas personas que conduzcan sin tener licencia de conducir si usted no tiene licencia de conducir departamental o nacional no debe estar conduciendo y si conduce le van a inmovilizar el vehículo le van a sancionar le van a dar una multa que tiene un valor de 660 mil pesos bueno otro aspecto informativo que manejamos con el señor director de la movilidad aquí en el departamento tiene que ver con jueves de pedal exitosa va creciendo el número de personas que se vinculan a la campaña correcto si se ha contado la primera vez creo que hubo cerca de 100 personas en este momento están llegando a una cantidad aproximadamente a 200 personas todos los jueves la gente está saliendo es un paseo entretenido y ameno pero el propósito de esto además de que la gente se divierta es de poco a poco ir concientizándonos de que usar la bicicleta es un medio alternativo no solamente de entretenimiento sino también un medio de transporte que es eficiente y que puede ser utilizado en distancias cortas mira muchos niños podrían desplazarse al colegio en una bicicleta muchos adultos que van a la universidad o al cena podrían usar una bicicleta muchos adultos y jóvenes que tienen que hacer vueltas en el centro o ir a distancias cortas un kilómetro dos kilómetros en este momento los paseos que estamos haciendo el día de ayer el paseo llegó hasta la antigua cárcel y se nota no hubo problema si uno no va con afán y va tranquilo puede llegar en forma segura a cualquier sitio en una bicicleta bueno más allá la gente está preguntándose un plan una campaña un propósito de la Secretaría de Movilidad era contar con un número de bicicletas que pudieran ser de servicio público si en este momento se está terminando el proceso se está adelantando el proceso para la compra de estas bicicletas se van a adquirir 150 bicicletas y el programa piloto lo que busca es instalar bicicletas públicas que se presten gratuitamente en diferentes sitios de la isla para que las personas puedan digamos venir aquí a la gobernación o al SENA tomar una bicicleta prestada se registra y puede ir a hacer una vuelta al centro la puede devolver al punto de origen o la puede dejar en alguna de las otras estaciones inicialmente estamos planeando tener 5 a 6 estaciones a ver así de memoria te trato de decir las ubicaciones que hemos tentativamente mirado para las estaciones una sería en el hospital otra sería en el antiguo cementerio por Schoolhouse otra sería en el Infotep estaríamos contando con 2 en el centro y otra aquí en el SENA la idea es de que una persona digamos en el barrio de Natania pueda llegar al antiguo cementerio al parque tomar una bicicleta y venirse hasta la gobernación y la deja aquí en el SENA o si está en esta zona pueda tomar una bicicleta e ir de aquí al Infotep y dejarla allá o la puede usar 2 o 3 o 4 horas y hacer sus vueltas y después devolverla a una estación el propósito es de que la usemos y que empecemos a mirar la bicicleta también como un medio de transporte Música 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 La noticia deportiva del momento tiene que ver con la preparación de San Andrés para la participación en los Juegos Nacionales que se cumplirán en el departamento de Choco. Germán Pacheco Jaquín, Secretario de Deportes, ¿cómo va esta preparación? Bueno, viene marchando de buena forma. Hemos asistido en diferentes disciplinas a torneos nacionales que estamos utilizando como roce o como experiencia para poder llegar a los Juegos Nacionales. Estuvimos en el torneo nacional sub-20 de baloncesto, que es en la misma categoría en que van a ser los Juegos Nacionales. Quedamos de subcampeones, hay diferentes actividades en ajedrez, karate, ha tenido dos participaciones muy importantes, una a nivel nacional, otra en los Juegos Bolivarianos, todas ampliamente financiadas por el gobierno departamental y que estamos utilizando como preparación para el tema de Juegos Nacionales. Tenemos pensado en el mes de octubre hacer una concentración de nuestras diferentes delegaciones en el territorio nacional para llegar a punto a estas ajustas deportivas de este año que serán en Choco y Tolima. Ya tenemos garantizado todo el tema de los uniformes, de los tiquetes y también el tema de la hotelería en el Choco, que es bastante complicado la logística en este territorio, por lo que carecen de hoteles en Ismina, en Acandí y en Quibdó, pero somos uno de los primeros departamentos que ha garantizado la hotelería en estas ciudades, en estos municipios. Con estas notas, amables televidentes, completamos la tarea informativa por el día de hoy, como siempre, dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Beo 5. Alberto Beo 5, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias!